Pero en este caso, por ejemplo, si la persona, sería importante se comunicara con nosotros para ver de dónde derivó esa situación y ver si la comisión pudiera apoyarla en algo. Sí, o tomar conocimiento del caso específico y ver por qué la autoridad actuó así y si tenía ella facultades para hacer esa cuestión derivado de alguna situación que haya omitido la persona en lo que tiene que ver con el ejercicio del comercio en la vía pública. Nosotros como comisión lo que haríamos es ver hasta dónde puede llegar la autoridad con relación a ese tipo de actos y ver en qué situación la persona jurídicamente estaba ejerciendo el acto, porque también tenemos que tomar en cuenta que es una actividad reglamentada.